Bienvenidos a un nuevo video. Como recordarás, Rick y yo estamos queriendo recorrer Sonora, Sinaloa y Nayarit en menos de un mes, pero no sabemos si lo vamos a lograr. Y en el video anterior, estuvimos probando algunos platillos típicos de Hermosillo, para que vayas a verlo si aún no lo has visto. Pero en este video probaremos el postre típico de la ciudad. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a darle play. Hasta principios del siglo XX, a las afueras de lo que se conocía como Hermosillo, había una colonia llamada Villa de Ceres. Se llamó así popularmente porque la habitaban los indígenas Ceres y porque por ahí pasaba el ferrocarril. En el 1930, Villa de Ceres empezó a considerarse parte de Hermosillo, pero durante muchos años permaneció alejada de la urbanización hermosillense. Hoy en día, Villa de Ceres se encuentra dentro de la ciudad de Hermosillo como podemos apreciar en el mapa. Así que, en el video de hoy, visitaremos una reconocida panadería que se instauró en Villa de Ceres en 1954 y que está especializada en coyotas, un postre tradicional de Sonora. Lo interesante de este lugar es que, aunque las coyotas se venden en varias panaderías de Sinaloa, Baja California y Sonora, se empezaron a elaborar comercialmente en este lugar. O sea, que estas son las originales del país. Así que, acompañemos a Rigby en la aventura. Ahora vamos a probar los dulces típicos, las coyotas, que son como unas especies de pancitos dulces. Están muy buenos, vamos a ver qué tal, ¿vale? Al entrar en la panadería, en la parte izquierda podemos apreciar una sala de estar y el busto de Doña María Ochoa. Esta mujer llegó a Villa de Ceres en el 1925, cuando la villa estaba apartada de Hermosillo. En la década de los 50, horneaba pan para regalar a sus vecinas y, un día, una de ellas, Agustina Araiza, de Villa de Ceres, esposa de un militar español, le compartió una receta que cambiaría su vida y la historia de su pueblo, ya que estaría a exaltar el paladar de muchas personas por su magnífico e inolvidable sabor. Doña María empezó a hacer un postre en forma de tortilla, rellena como antojitos para consumo en su hogar y no pasó mucho tiempo para que dieran a conocer y empezarán a solicitárselas. Como este postre está elaborado por una mexicana a partir de una supuesta receta española, a este postre lo llamaron coyota, que significa hija de india y español. Si seguimos avanzando por el pasillo, en la parte izquierda de la pared encontramos esto. Aquí se explica que originalmente las coyotas fueron con relleno de piloncillo, pero el público consumidor las ha demandado al pasar de los años con otro tipo de rellenos. Una de las características de este producto original es que todo el proceso de elaboración es el mismo con el que se iniciaron, manual desde el amasado hasta el horneado en leña. Y aquí vemos unas fotos de cómo se elaboran, pero en un ratito entraremos al horno para ver el proceso. Están buenas, es medio salado, medio dulce. Lo que es la masa, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es caramelo. Hay varios sabores, ¿verdad? Sí. Ahorita tengo piloncillo, jamoncillo, jamoncillo con nuez, cajeta, jamoncillo con datil, guayaba y manzala. ¿El de guayaba tiene muy buena pinta? En el surtido viene piloncillo, jamoncillo, cajeta con nuez, coco y alberga. Vale, a ver, ¿cuánto cuesta el paquetito ese de variedades? Este te cuesta $120. $120. ¿Duran muchos días eso? Y la guayaba dura dos semanas, porque no lleva conservador la guayaba. Para la elaboración de este postre tradicional del Estado Mexicano de Sonora, el primer paso es amasar la harina de trigo con manteca vegetal, leche, sal y azúcar. Hoy en día, existen variedades de este postre en los estados de Baja California y Sinaloa, diferenciadas en la mayoría de las ocasiones por la forma. Pero, en la mayoría de casos, suelen prepararse circulares con un diámetro de 10 a 15 centímetros. Pero también suelen elaborarse en forma de empanadas, regularmente con la misma masa o muy parecida a la de las coyotas. En su principio, se rellenaban de piloncillo, que no es más que dulce de caña. Pero, hoy en día, se elaboran en una gran variedad de diferentes sabores y rellenos. Una vez se la ha dado forma, se colocan varias en una bandeja que posteriormente se meta al horno de piedra. Ya terminado el proceso de cocción, se dejan enfriar con este ventilador y, a mano, nuevamente, se empaquetan para su posterior venta. Las coyotas se han convertido en un antojito de instintivo de Villa de Ceris y muchas personas llegan a este negocio para conocerlas, saborearlas y llevárselas. La persona que le dio la receta a Doña María, era su comadre, ella era española. Ella no ha salido hasta la reseña ahí. La señora que le dio la receta, pero María era indígena. Pues ella era de Chihuahua, de México. Ella vive aquí, Hermosillo. Y su comadre era su vecina, pero ella era española. Doña María no inventó las coyotas, siempre nos ha contado la historia como esta. Ella le dio la receta a las coyotas, pero Doña María fue la pionera en hacer coyotas aquí y nadie la sabía de hecho, porque ella nada más tenía la receta aquí. Pero la receta era española, entonces. Sí. Pero a mí no me suena haber visto así nunca en España, ¿eh? No. Entonces, no sé si esa persona... A lo mejor es en alguna zona concreta de España, a lo mejor. Ajá, entonces ella le dio la receta, pero ella no las hacía aquí, esa señora. Sí, su comadre, que era española, no se la dio. O sea, ella no las hacía, nada más le pasó. Oye, espera, es eso. Y Doña María la hizo. Y fue, pues, un pitazo desde 1954, ¿sabes? Pero un pitazo. Sí. Y muchas, muchas, pues, de todas partes del mundo nos hizo. Después de ver todo este proceso de elaboración artesanal, visitamos el comedor. Entre la sala donde está el mostrador de venta y la cocina, se encuentra este pequeño comedor con un bonito paisaje dibujado en la pared. Aquí puedes sentarte a consumir lo que quieras comer o desayunar, ya que en Coyotas Doña María, aparte de ser panadería y tienda, también es cafetería. Además de sus famosas coyotas, en Coyotas Doña María también venden otros productos propios de la región, como carne machaca, carne seca, obleas, jamoncillo, melcochas, tortillas, salsas, ponte duros, pepitorias, entre otras cosas más. De hecho, aquí tienen un cartel en grande con los precios de todos los productos que venden en la tienda. Y una galletita. Ay, que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Es de panocha esta. ¿Por qué se llama panocha esta? Pues es dulce. Ah. Es un cuadrito así. Se llama panocha o piloncillo. Ah, piloncillo. Piloncillo se llama, parcial, aquí es panocha. ¿Qué panocha? Panocha, sí, panocha. Un cuadrito de sal, mi amigo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, que le vaya bien. Muchas gracias, es muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, nos vamos con un buen recuerdo de aquí, de... Oye, María, son las originales. Las originales... ¿Cómo se llamaba esto? Coyotas. Coyotas. Y nos ha regalado esta... Esta dice que se llama panocha. Está riquísima. Me encanta la panocha, tío. ¿Está bien? Sí, tiene como un toque de... ¿Cómo se llama? De azúcar moreno, tipo panela. Que se conoce aquí, que hay más en Latinoamérica. Parece el dulce de leche, pero no lo es. Pero está bueno, ¿eh? Está buenísimo. 100% recomendado. Nos comimos una caja entera ayer. Y hemos venido a comprar la segunda caja. Y por eso nos ha regalado la panocha. Y aquí tenemos un perrito, que parece que también quiere. Parece el qué, al perro. Le gusta la panocha también. Le gusta el dulce. Le gusta la panocha. Como a nosotros. Madre mía. Bueno, siguiente viaje. Vamos para allá. Buenísima. Igby no sabe que estoy aquí. Le voy a comprar unas follotas y se las voy a llevar allá al Cerro de la Campana para que las pruebe. Seguro que se pone contento, ¿eh? Vamos. 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 Gracias.